Y en todos estos tiempos virulentos que no nos quiten la alegría y que no nos quiten el disfrute, teniendo conciencia, por supuesto, sin fingir demencia, pero si hay algo que tenemos que mantener vivo es el disfrute y bancar sobre todo, bancar y apoyar la cultura de Rosario. Estamos acá con una de las directoras, actrices más destacadas de esta fauna local que es verdaderamente extensísima. Una directora con un recorrido internacional también, con mucho teatro, con mucho cine en Simna, que hace muy poco estrenó Maternidad y que viene a hablar con nosotros de muchísimas cosas. Está aquí con nosotros Romina Tamburello. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Gracias, Lu. Todo bien. Gracias por estar acá, gracias por estar y sobre todo por seguir apostando a la cultura y seguir produciendo y generando en estos contextos que son tan compulsivos, más allá de lo local, en lo nacional también. Sí, sí. Van a ser tiempos difíciles, espero que duren poco. Ayer justamente, bueno, no sé cuándo sale esto, pero en estos días sucedió lo del Inca, el desfinanciamiento y es como un golpe muy fuerte para el sector audiovisual y para la cultura. El cine argentino es uno de los cines más importantes del mundo y junto con el cine francés son los dos países que tienen institutos de cine grandes. Entonces, no reconocer que el cine es una industria y que no solo es una industria, sino también es bandera, es mirada, es nuestra cultura, es como un retroceso grande y por eso estamos un poco tristes. Pero bueno, tendremos que seguir haciendo desde el lugar que nos toca y desde una resistencia también. Por supuesto, es una trinchera la cultura. El arte es una verdadera trinchera, un lugar de resistencia también. Sí, claro que sí. Ahora, vos sacaste a la luz hace muy poco tiempo a Maternidad, diste a luz a Maternidad. Dí a luz a Maternidad, fue un parto muy compartido. Ahí vamos. Es una serie que está basada en los diarios de maternidad que llevó desde que empezó a buscar a su hija hasta que la niña tuvo un año. La escritora Rosario Espina, es una escritora rosarina, que conocí en un taller de literatura y cuando la escuché leer parte de su diario, la llamé al otro día y le dije, tenemos que escribir junto a esta serie. Y bueno, después un montón de gente que estuvo metida, Pesine, que es la productora donde yo trabajo, con Santiago King, con Federico Actis, las actrices y todo el elenco, fue un proyecto muy colaborativo desde el principio. Todos opinaron sobre el guión, todos intervinieron, todos aportaron sus miradas. Hubo muchas historias, más allá de lo que se escribía, de pequeñas maternidades de gente del equipo. Entonces también fue como muy colaborativo y muy divertido. Es que eso también está bueno de tu forma de trabajar, que repercute también en muchas formas de trabajar aquí en la ciudad de Rosario, donde es todo muy autogestivo. Y no es pararse desde los cenáculos aristocráticos del cine y se hace lo que yo digo y punto. Sino también de ser un poco más horizontal en ese momento. Es que yo siento que es más divertido. Es como, siento que esa horizontalidad permite, primero que todo el mundo se comprometa más con el proyecto. Si vos me propones y yo todo el tiempo te estoy diciendo que no, y bueno, vos empezás a trabajar para reglamento. Y acá se comprometían todos muchos y además la pasás mejor. A mí me pasa eso. Tuve la suerte de trabajar con muchos amigos y que la actriz, la protagonista, me terminé siendo muy amiga también. Y la verdad que fue un placer. Y es una comedia, entonces también está bueno que lo divertido pase afuera y adentro de la escena. ¿Cómo te interpela a vos la cuestión de la maternidad? Porque hay algo que es por donde va la libido, que es lo artístico, pero también dentro de la temática. Hay algo que te atraviesa ahí seguramente. Sí, en realidad me atraviesa desde un lugar medio extraño. Y esta serie me modificó un poco. Yo no quiero ser mamá, lo supe siempre. Y siempre, cuando empezamos, gracias a los feminismos, a poder ponerlo en palabras sin que eso sea como algo terrible que había que explicar, me empecé a mirar con la idea, bueno, no quiero ser mamá, pero puedo ser una gran tía, amo a los hijos de mis amigos. Y me empezó a pasar con el diario de Rosario que empecé como a admirar esta puesta del cuerpo que tienen las madres. Y no solo por el parto, sino por después cuando no se duerme, porque después tiene que cuidar a una persona hasta que sea mayor de edad, por lo menos. Y después todo lo que moviliza a las distintas maternidades y empecé a entender que es un lugar intransferible, que cada maternidad es única. Y nosotros estábamos contando la maternidad de Rosario, intervenida por todos nosotros y intervenida por muchas cosas de ficción y mucha creatividad. Entonces me empecé como a divertir mucho con la idea. Ahí vamos. Ahora, con esta idea, con esto que te atraviesa, en lo conceptual me meto más en el cine. ¿Cómo decidiste abordarlo desde lo estético? Y desde lo estético había que pensar muchas cosas. Era una comedia. Yo quería que la protagonista sea graciosa. Me venía pasando que venía viendo series, no de maternidad porque no quise mirarlas tanto, pero sí series donde había protagonistas mujeres que eran empáticas, lindas, qué sé yo, pero los graciosos eran los satelitales. Yo acá quería que ella pudiera ser graciosa y que pudiéramos reírnos también con ella de lo que le estaba pasando. Y la verdad que Camila Peralta es una estrella total, es yo creo que una de las mejores actrices que tiene el país hoy y hizo dulce. Trabajamos mucho con la improvisación, buscamos mucha estetización de algunos capítulos. Hubo capítulos, por ejemplo, el capítulo 5, que es un capítulo donde ella va a un grupo de crianza respetada, donde volvimos todo rosa, celestito, todos los colores eran pasteles. Entonces había como un subrayado de algunas cuestiones que colaboraba la comedia. Ahí vamos. ¿Y qué recibimiento obtuviste? ¿Qué respuesta obtuviste por parte del público? Porque ya llega un momento en que se te va de las manos porque lo dejas volar. ¿Qué respuesta obtuviste? Bueno, eso está sucediendo todavía. La serie ganó un concurso que es el de contenidos públicos de la Nación, salió a través de la plataforma Contar el año pasado, en noviembre. Y primero hay algo muy de la localía, que se nos acercan las personas que trabajaron, las personas que conocen a las personas que trabajaron y empiezan a charlar mucho sobre esto. Y después empezó a pasar que nos empezaron a contactar tanto a Rosario como a mí, muchas madres. Madres, ginecólogas, grupos de crianza, padres que nos decían como, che, empecé a reírme y después me terminé angustiando porque esto a mí me está pasando. Entonces fue desde ahí mucho la devolución, el feedback. Fue toda esa llegada, toda esa llegada. Ahora, paralelamente al cine, también estás produciendo mucho teatro, también estás involucrada en muchos proyectos teatrales. Contame un poco acerca de esta aventura que se está viviendo en la comedia. Es hermosa. Ahora terminamos la primera temporada y vamos a tener una segunda en cualquier momento. Este fue un proyecto en el que me convocó Juan Nemirovsky, que es el director del proyecto. Y trabaja también, protagoniza Maternidad. Y protagoniza Maternidad. Sí, somos como muy amigos y lo que dirige uno lo protagoniza el otro. Agarramos como esa sinergia. Y bueno, a Juan le ofrecieron la posibilidad de dirigir una visita guiada al principio y él decidió que sea una obra en postas. Entonces nos convocó a mí y a Dani Feliu, otro dramaturgo de la ciudad, que es de las personas que más saben de historia del teatro de la ciudad, para que escribamos esta obra en postas que va por los distintos lugares del teatro que el público no conoce. El público se va a poder sentar arriba del escenario, va a conocer los camarines, va a conocer los palcos y ya habitándola con distintas figuras que pasaron por este teatro y conociendo la historia del teatro, que es el teatro más antiguo público de la ciudad. Entonces también es una parte de hacernos propio un espacio tan increíble y tan emblemático como la comedia. Está buenísima esa apuesta a lo disruptivo también. Como apostaste en su momento, el año pasado o el anterior, el año pasado, el 2022 me parece que fue, con proyectos vestuarios, que es un proyecto que llevaron a cabo junto con Miranda Postiglione, acerca de tratar estos desnudos de diferentes perspectivas en los vestuarios de hombres, vestuarios de mujeres, siempre apostás un poco a eso. A lo disruptivo. Y me gusta, me gusta y me divierte también. Y fue mucho desafío vestuario. Eran dos elencos, vestuario de mujeres, vestuario de hombres, diez actores en cada elenco. Tenían que estar desnudos. Había que tener todo un abordaje desde dónde se hacía esta desnudez, porque no era una desnudez tan sexualizada, sino era la desnudez de un vestuario, la gente cambiándose. Entonces también había que lograr que los actores puedan desprenderse de eso estético que por ahí nos pasa cuando nos subimos a un escenario y buscar esta cosa más deportiva. Y por suerte me tocó trabajar con gente alucinante. Esta obra la produjo Diario El Ciudadano, con Miguel Pasarini a la cabeza, y también fue hermoso ese proyecto. Y ahora estás en otra aventura con algunas heroínas. Sí, hacemos una función el domingo en Refi a las 22 y otra a las 20. Estamos en un momento difícil en la ciudad, pero nosotras creemos que es importante también volver a juntarnos. Es importante ya que no pudimos marchar también, darle este espacio a proyectos femeninos, feministas. También está dirigido por Juan. Y hay nueve heroínas que son increíbles y que cuentan la historia de mujeres que en su momento no fueron reconocidas y que hoy las traemos y contamos sus hallazgos, sus aventuras, sus vidas para que otras mujeres puedan también inspirarse. ¿Historias de mujeres como cuáles son de la ciudad, son del país, a lo largo del mundo? No, son del mundo. Por ejemplo, está Vivian Meyer, que es una fotógrafa que nunca reveló ningún rollo. Ella era niñera y su día libre salía a sacar fotos. Ahí va. Años después, un tipo encuentra una caja con rollos, la revela y hoy están expuestos en el MoMA porque son unas fotografías increíbles. El papel que me toca a mí, que estoy como actriz ahí, es de Nina Berberova, que es una escritora que fue publicada a los 82 años, una escritora rusa que tiene una vida increíble y también es muy linda. Después está el caso de Rosa Campuzano, que fue una de las amantes de San Martín. Hay muchas historias y con grandes actrices de la ciudad. Apostar a la trinchera del feminismo es crucial, es fundamental en estos contextos donde los derechos de muchos ante el cierre del INADI, ante muchas cosas que estuvieron aconteciendo, la verdad que nos llevaría mucho tiempo desglosarlas, se han visto no vulnerados, pero sin inguñados, menoscabados. Sí, totalmente. Y en una sociedad que empieza a encontrarle un gustito a la crueldad y que da miedo, porque realmente nosotros creemos que es desde la empatía, que es desde el amor y que es desde la creatividad y desde la posibilidad de contarle a las personas otros mundos posibles, desde la literatura, el cine, el teatro. Entonces creemos que estos son los espacios que más hay que bancar. Por eso decidimos hacer la función el domingo y bueno, esperamos que todos se copen y vayan a ver esta obra que es hermosa. Entonces van a estar allá el domingo y contame por dónde podemos ver Maternidad. Maternidad la pueden ver en Contar, que es una plataforma que todavía existe, así que aprovechen, es gratuita, se loguean y ya la pueden ver. Son seis capítulos de 40 minutos. Hay gente que se la ha visto en un día. Así que bueno, después me contarán. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Te agradezco enormemente por haber venido. Sos bienvenida siempre para difundir vos y cualquiera de todo tu grupo que soy una enorme familia a difundir lo que sea, lo que necesiten, porque es un lujo verdaderamente para Rosario contar con artistas como ustedes. La verdad, muchas gracias por venir, Romina. Muchas gracias a vos. Y continuamos en breve con muchísimo más de Somos Ecos después de esta brevísima pausa. ¡Suscríbete! ¡Gracias!